Amigos de Simplemente Hipismo, gracias por el pase allá a nuestro hermano Gaspar Nava a través de Ciudad TV. Todo el equipo de Simplemente Hipismo listos para llevarles nuevamente Juan Carlos Magallanes, Luigi Marcano y este servidor la mejor información para este sábado en el Hipódromo La Rinconada. Y bueno, por supuesto, las buenas noches para todos directamente de la cuadra de Nelson Enrique, aquí en el Hipódromo La Rinconada, para llevarles las líneas de nuestro programa en el día de hoy. A nombre de mildeportesonline.com.br, regístrate en la página de mildeportes, comienza a ganar, sella tu parlay vía internet, todos los logros de los deportes preferidos, básquet, fútbol, la NHL, NFL, el béisbol de las grandes ligas, cualquier deporte que usted desea, ahí tienen los mejores logros en mildeportesonline. Regístrate, recibirás un bono de 50 bolívares totalmente gratis, en efectivo, para que comiences a apostar y hacer tu parlay vía internet con mildeportesonline.com.br. Bueno, en nombre de la 8483, vamos con nuestra línea, nuestra información abierta para toda esa gran fanaticada. Usted puede enviar ya la palabra especial, esa recomendación exclusiva, el domingo pasado fue Cobagashi, con más de 8 bolívares por concepto de ganador, Baraket, súper fija, confirmada del código 8483, con más de 11 mil a ganador. Por supuesto, toda la información que le suministramos, pues, por nuestra línea 900 y mensajería de texto. Recuerden, el carrera, carrera, muy importante la información de última hora. Está toda la información activada. Especial, pulso, marcas, fijo, cierre para la última. Y, por supuesto, la NBA, enviando la etiqueta NBA para el parlay del mejor básquetbol del mundo y la palabra béisbol para las grandes ligas. Nuestra línea corre en la primera válida de este sábado en La Rinconada. Se trata de la yegua Linda Sol, la pensionada de Juan Carlos Ávila, la número 10, conducida por Giovanna Aranguren. Trabajo suficiente para reaparecer. La yegua anda en el aire y consideramos que ante este lote que le salió el paso debe ganar fácilmente. Linda Sol, mi recomendación abierta a toda esa gran fanaticada y pica de la costa oriental del lago. Luigi, ¿qué le gusta a usted para darle esa información a la gran fanaticada? Bien, sí, gracias, Ruki. Y, bueno, un saludo allá a nuestro compañero Gaspar Navi, todo ese gran equipo que trabaja a través de Simplemente Hipismo. Bueno, nuestras informaciones en la segunda competencia, un ejemplar que hemos visto muy bien el aparato, el ejemplar número 5 rompe pista de la cuadra de Juan Carlos Ávila. El debutante de Juan Carlos Ávila rompe pista bajo las órdenes de Johan Aranguren. Se va a hacer nuestro regalo abierto y nuestra línea, Frank Poker, en la cuarta competencia valida Frank Poker. Un par de informaciones. Entonces, voy a toda esa gente a pasar nuestro PIN de BlackBerry para que acceden y pregunte el plan y la información de este servidor. El PIN BlackBerry, quise decir, es 2383-2A55, 2383-2A55. Este es el PIN BlackBerry. Usted accede y luego me indica de qué parte del Estado de Zulia nos está invitando a nuestro PIN BlackBerry. Gracias y volvemos con el rookie. Señor, bueno, luego de una mañana de traqueo bastante agitada, estamos aquí trabajando para todos ustedes. Vamos a ver qué le gusta al Pulso de Oro. Juan Carlos Magallanes para este sábado en La Rinconada. Juan. Bueno, sí, para mí es un placer estar por acá por Simplemente Hipismo. Un saludo a toda esa gente de la costa oriental del lago. Bueno, sí, mi línea va a correr a la altura de la primera competencia válida, acompañando al rookie Leo Palma. Esta yegua Linda Sol el día miércoles, su jinete Joan Aranguren la llevó al aparato para conocer la yegua muy bien. La yegua brincó el aparato al tiro. Esta yegua reaparece con unos 6-7 briseos aproximadamente y reaparece en óptimas condiciones. Bueno, yo me voy a quedar con esta yegua Linda Sol, la número 10, a la altura de la primera competencia válida para el 5-6 para toda esa gran afición. Vamos a aprovechar la oportunidad para la suscripción por el 04-26-607-0661. Y lo dejo con el rookie Leo Palma para que finalice con la intervención. Adelante, rookie. Sí, señor. Bueno, gracias a todo el equipo de Simplemente Hipismo. Nos despedimos desde aquí de tuhipismo.com, llevándoles a todos ustedes la mejor información directamente desde el hipódromo La Rinconada. Será hasta la semana que viene cuando estaremos nuevamente. Y recuerden ejercer su derecho al voto para salvar el hipismo y para una mejor Venezuela. Hay que votar mañana domingo. Y bueno, todos felices y contentos. Un abrazo para toda la gran fanaticada Zuliana. Regresaremos la semana que viene.